Se realizó ayer la tradicional gala de la noche de los mejores de FENALCO que año tras año reconoce a las personas, empresas e instituciones que aportan al desarrollo social y económico de la región. Fueron condecoradas con el mercurio de oro seis personas y tres empresas e instituciones, entre ellos el ITM, la empresa de transportes Botero Soto y Mario Múnera. El acto conmemorativo y musical entregó reconocimiento también al maestro Fernando Botero por sus aportes a la cultura y arte de la ciudad y fue recibido por el exalcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez y el empresario Germán Jaramillo.